Mi gente, bienvenidos a un nuevo video por el canal de Ranger Swap Este video se va a tratar de la Cherokee Azul Ya ves que en el video anterior la estuvimos alistando para unas pruebas Para jugar unos arrancones Ahora se va a hacer lo bueno Ayer también la estuvimos dando mecánica hasta muy tarde Como hasta 12 o una Le faltaron unas cositas ahí, unos bujes Para que el otro la correa derechito Ya se los pusimos ayer Se los pusimos, se los puso, el Mario se los puso en la noche Y la verdad pues ya quedó bien Y ahorita pues son las 5 Son las 5.25 de la mañana 5 y media casi Quedamos que nos dimos ya a las 5 Llegué 25 minutos tarde Y el Choco todavía no está listo Ahí salió con un lagañero Que todavía no estaba listo, que lo esperaron un rato Aquí está esperando el Choco Voy a ir por el otro camarada Y ahí me voy a jalar con el chiqui Ahí ya tiene listado la camioneta Solamente que no tenía Alistó todo el señorón Y al último el policía se dio cuenta que no trae bola La camioneta para jalar el Tobán Para jalar la Cherokee Y aquí le conseguí una Aquí la camioneta de mi papá tenía una Ya se los quité Y ahorita pues ahí Ahí llegó el cabrón Y le quité la bola a las reyes de mi papá Y pues ya salió el señor Y le quité la calle Y ahora el chiqui Y ahora es que me está esperando el chiqui ¿Sí? ¿Por qué 25 o 26 minutos tengo parado el chiqui? Sí, 20 Va llegando Ah, bueno Y hoy estamos para el chiqui Y después con el chiqui Vamos a ir Y después con el chiqui Bueno gente, pues aquí estamos ya en la gasolinera de... de rosales le pusimos las reinas de la ranger porque vamos a la carretera de la rangercita y las vamos para acá las traemos estamos listos no le dije dónde va a ser el evento pero va a ser más para allá de mazatlán como unos 45 minutos más para allá de mazatlán que venimos listos ya con las llantas de goma gas avión hay una botella extra de nitro se llama playa el caimanero hasta ya verá a correr la jonqueada estamos en rosales rosales aquí machín amaneció el cielo está bien chingón ojalá todo el día esté así también no queremos que va a haber lluvias para que la pista esté al 100 que vamos a agarrar con la chica Ahí va la yunquea Derechito 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 Hola ¿Estas picando? La verdad es que nos están enamorados Estamos gente de los Mazatlanes Están perdidos ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Perdidos ¿Qué es? qué chico, quiero pararnos a desayunar va a ser una gordita también los otros chavos todavía nos falta un poco para llegar nos falta como unos media hora 45 minutos todavía falta llegar a Viviñón y ahí vamos a arrancar la playa Caimanero le seguimos grabando que lleguemos allá está lejos esta pinche vuelta vamos llegando a Durango y a la pista no la encontramos todavía andamos perdido Choco, ¿cómo andamos? perdida ahora es perdida ahorita las perdidas ya están perdidas el chumas acá está perdida ah, ya de aquí a Lago Verde vamos para arriba que perdidas andamos ya tenemos como unas 6 horas manejando y apenas creemos que íbamos a llegar al evento aquí andamos en Lago Verde mira, otra vuelta estamos grabando y ya es que por fin llegamos porque ya vamos como 4 veces que ya vamos a llegar y no llegamos por fin gente llegamos ay, me estoy quedando bien cansado ahorita vamos a ver donde nos acomodamos porque se ve un carro bueno ese tinto que está allá se ve grosero ese camaro también bien, se ve usted ahorita la vamos a parquear y vamos a seguir grabando por fin llegamos por fin llegamos como 6 horas manejamos ya llegamos gente como le digo se ve muy carrito ese audio también se ve sin go es un Nissan es un 240 que parece un evento que promete muchas sorpresas dentro de su desarrollo esta tarde aquí en los Arrancones 4 días en el que hay maldito les informamos que ya están las cervezas de cátedra y de cátedra y en el que verían esas pasas y coraje junto a la gente que hemos dado la máquina de sonido vamos a seguir formando un saludo con el supernante o cualquiera es lo que sea me mantendría llanta gente poner libras yo le llevo que andas todo el equipo cambiando y 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